La cuestión es lo siguiente, por un lado vemos que Trump ha combatido al grancismo, que ha combatido al liberalismo, al liberalismo moral, etc. Por eso me gustaría comenzar leyendo un párrafo de la carta. Señor Presidente, en los meses recientes hemos sido testigos de la formación de dos bandos opuestos, a los que llamaría bíblicos, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los hijos de la luz constituyen en la parte más conspicua de la humanidad, mientras que los hijos de la oscuridad representan una minoría absoluta. A pesar de ello, los primeros son objetos de una especie de discriminación que los coloca en situación de inferioridad moral con respecto a sus adversarios, es decir, con respecto a los hijos de la oscuridad. De una manera aparentemente inexplicable, los buenos son tomados como rehenes por los malvados, lo mismo que por aquellos que ya sea por interés propio o por temor ayudan a los malos. Estos dos lados que tienen una naturaleza bíblica siguen la clara separación entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Por un lado están los que aún teniendo miles de defectos y debilidades, están motivados por el deseo de hacer el bien, de ser honestos, de formar una familia, dedicarse al trabajo, de dar prosperidad a su tierra natal, de ayudar a los necesitados y en obediencia a la ley de Dios, de merecer el reino de los cielos. Así comienza la carta de Monseñor Viganó a Donald Trump. Bueno, acá se nota que está claramente insinuando lo que son los poderes ocultos políticos y algo sobre lo que pasa en la iglesia. Sigue Monseñor Viganó, ex nuncio apostólico en Washington, que había sido elegido por Benedicto XVI. Dice, por otro lado están los que se sirven a sí mismos y que no tienen principios morales. Ellos quieren demoler a la familia y a la nación, explotar a los trabajadores con el propósito de hacerse excesivamente ricos, fomentar divisiones internas y guerras, y acumular poder y dinero. Para ellos, la ilusión falaz del bienestar temporal, si no se arrepienten, algún día cederá ante el terrible destino que les espera lejos de Dios en la condenación eterna. Acá es muy interesante porque él no deja la virtud de la caridad, dice, si no se arrepiente, abre una puerta y sigue. En la sociedad, señor presidente, estas dos realidades opuestas coexisten como enemigos eternos. Como enemigos eternos son Dios y Satanás. Parece que los niños de la oscuridad, a quienes podemos identificar fácilmente con el estado profundo, el deep state, acaba directo al hueso. Dice, al que usted, señor presidente, se opone sabiamente y que en estos días se está librando una guerra feroz contra su persona. Han decidido, por así decirlo, mostrar sus cartas y revelar sus planes. Lo que vemos ahora, donde directamente el mal se muestra a sí mismo con todo esparpajo y habla de derrocar gobierno, cosa que antes jamás se había hablado en Estados Unidos. Pareciera que ellos tuviesen la certeza de tener todo bajo control, al punto de haber abandonado esa circunspección que hasta ahora se había encargado de ocultar de manera parcial sus verdaderas intenciones. Sigue, monseñor Villano. Las investigaciones que ya están en curso revelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia del COVID, no solo en el área de la atención de la salud, sino también en la política, la economía y en los medios de comunicación. Eso es muy fuerte. Hay que recordar que en la campaña presidencial el 98% de los medios de comunicación estaban en contra de Trump. Sigue el obispo italiano. Probablemente descubriremos que en esta colosal operación de ingeniería social hay personas que han decidido el destino de la humanidad y ahí nos cabe a todos esto. Arrogándose el derecho de actuar en contra de la voluntad de los ciudadanos y de la voluntad de sus representantes en los gobiernos de las naciones. También descubriremos que los disturbios de los recientes días fueron provocados por aquellos que al ver que el virus se desvanecía inevitablemente, acá hay que decir ya que hay científicos que dicen que el virus cada vez se va mutando más débil, que cada vez se está haciendo más débil, ¿no es cierto? Pero sigo con la carta de Viganó. Dice, dado que el virus se desvanecía inevitablemente y que la alarma social de la pandemia está disminuyendo, han tenido necesariamente que provocar revueltas sociales a las que les seguiría una represión que, aunque legítima, sería condenada como una agresión injustificada en contra de la población. En perfecta sincronía, esto mismo está ocurriendo en Europa. Es absolutamente claro que el uso de las protestas callejeras es un instrumento para lograr los propósitos de aquellos que desean ver electo en las próximas votaciones presidenciales alguien que encarne los objetivos del Estado profundo y que se dedique a expresar con convicción y fielmente dichos propósitos. Acá hago un pequeño agregado. En España han habido africanos que han atacado a la policía, incluso creo que algún consulado americano, dicen afro, y un diario español dijo afro norteamericanos protestando por la muerte de George Floyd. No, no eran afro norteamericanos. Con la pandemia nadie viaja hace tres meses. Esos eran africanos. Así que veamos cómo lo que dice Viganó de los medios de comunicación se cumple también en Europa. Y entonces dice así. Que no nos sorprenda si en unos meses aprendemos, una vez más, que escondidos detrás de estos actos de vandalismo y violencia, se hallan quienes esperan beneficiarse de la disolución del orden social con el fin de construir un mundo sin libertad, tal y como lo enseña el adagio mazónico Solve et coagula. Que disuelve, creo que dice, no sé si te acordás del latinazgo. Sí, disuelve y mezcla. De hecho, al rato, si quieres, hacemos un énfasis en esa parte porque también tiene connotaciones culturales. Perfecto. Aunque pudiera parecer desconcertante, sigue la carta, las alineaciones opuestas que he descrito anteriormente también se encuentran presentes en los círculos religiosos. Y aquí viene el palo interno, lo cual habla muy bien de Viganó porque en realidad hace falta que haya obispos que hablen claro, como Santa Catarina de Siena cuando le dijo al Papa en Aviñón hay que hablar porque por cagliar el mundo está podrido. Y lo decía en la Edad Media que todavía es una era cristiana. Sí. Y se mencionó Viganó, continuando con el tema del problema dentro de la iglesia. Hay pastores fieles que cuidan al rebaño de Cristo, pero también hay infieles mercenarios que buscan dispersar al rebaño y entregar a las ovejas para que sean devoradas por hambrientos lobos. No es sorprendente que estos mercenarios sean aliados de los hijos de la oscuridad y que odien a los hijos de la luz. Ya vamos a hablar también sobre la infiltración de la iglesia desde el siglo XIX. Bien. Así como hay un estado profundo, también hay una iglesia profunda que traiciona sus deberes y que repudia sus propios compromisos ante Dios. Escuchen esto. Así como los buenos gobernantes luchan en los asuntos públicos contra el enemigo invisible, también en la esfera eclesiástica. Este es combatido por los buenos pastores. Es una batalla espiritual de la que hablé en mi reciente llamamiento que fue publicado el pasado 8 de mayo. Ahí no recuerdo qué fue lo que dijo Monsor Viganosa y vos podés tratar de recordar. Termina la carta. Por primera vez los Estados Unidos tienen en usted a un presidente que defiende valientemente el derecho a la vida, que no se avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo, su participación en la marcha por la vida y más recientemente su proclamación del mes de abril como el mes nacional de prevención del abuso infantil son acciones que confirman en qué lado desea luchar. Por lo que me atrevo a creer que en esta batalla nosotros dos estamos del mismo lado, aunque con diferentes armas. Por esta razón creo que el ataque al que fue sometido después de su visita al Santuario Nacional de San Juan Pablo II, recuerden que hubo un obispo que lo atacó, dice, sigue Viganó, es parte de una narrativa orquestada por los medios de comunicación, los cuales no buscan combatir el racismo ni contribuir al orden social, sino agravar las tendencias. Le recordamos a nuestros amigos, en este momento hay 408 amigos conectados, que hasta poco tiempo atrás el presidente Trump tenía la mayor aceptación dentro de la población afroamericana, ¿cierto? Y hispana. Y la hispana también. Bien, entonces dice, no es para atraer justicia, sino para legitimar la violencia y el crimen, no para servirle a la verdad, sino para favorecer a una facción política. Es desconcertante que haya obispos, como aquellos a quienes denuncié recientemente, que con sus palabras prueban que están alineados en el lado contrario. Ellos están subordinados al Estado profundo, al globalismo, al pensamiento del nuevo orden mundial, al cual invocan cada vez con mayor frecuencia. En nombre de una hermandad universal que no tiene nada de cristiana, pero que evoca los ideales mazónicos provenientes de quienes quieren dominar el mundo a través de la expulsión de Dios, de los tribunales, de las escuelas, de las familias, y quizás incluso de las iglesias. De esto han hablado obispos, incluso algún pastor protestante, cuando eligieron dónde estaba Dios cuando ocurrió tal o cual desgracia. Bueno, pero si lo echamos a Dios de la sociedad, de la civilización, y de la escuela, bueno, como todo caballero, se retira donde no lo quieran, ¿cierto? Así que después, a llorar a otro lado, ¿cierto? Sí, sí. Por eso incluso buscan echarlo incluso de las iglesias. De esto recordamos también lo que dijo, vamos a hablar de Hillary Clinton cuando atacaba a los credos, a todos los credos atacaban. El pueblo estadounidense es maduro y ahora ha entendido que tanto es que los medios de comunicación se niegan a difundir la verdad buscando silenciarla y distorsionarla. Bueno, esto lo vemos todos los días. Difundiendo la mentira que es útil para los propósitos de sus amos. Así que recordemos que no hay libertad de prensa, en este caso hay libertad y abuso de empresas. Sigue la carta de Mons. Diga, no. A pesar de ello, es importante que los buenos, que son la mayoría, despiertan de su pereza y rechacen ser engañados por una minoría de personas deshonestas con propósitos inconfesables. Es necesario que los buenos, los hijos de la luz, se unan y hagan oír sus voces. ¿Qué manera más efectiva existe de conseguir esto, señor presidente, que rezando y pidiéndole al Señor que lo proteja a usted, a los Estados Unidos y a toda la humanidad, de este enorme ataque del enemigo? Frente al poder de la oración, los engaños de los hijos de las tinieblas se derrumbarán, sus complots serán revelados, su traición será exhibida, su poder aterrador terminará nada, saldrá a la luz y quedará expuesto con lo que es, un engaño infernal. Recordemos que el presidente Trump insiste en que se abran las iglesias porque dice, Estados Unidos necesita más oraciones y no menos. Sigamos con el final de la carta. Señor presidente, mi oración se dirige constantemente a la amada nación estadounidense, en donde tuve el privilegio y el honor de ser enviado como anuncio apostólico por el Papa Benedicto XVI. En esta hora dramática y decisiva para toda la humanidad, estoy rezando por usted lo mismo que por todos los que están a su lado en el gobierno de los Estados Unidos. Confío en que el pueblo estadounidense esté unido conmigo y con usted en la oración a Dios Todopoderoso. Unidos contra el enemigo invisible de toda la humanidad, los bendigo a usted, a la primera dama, a la amada nación estadounidense y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Si querés ver el resto del video, te dejo el enlace aquí debajo en la descripción.